hola amigos este vídeo va a pedido del señor julio parra yo ya había hecho un vídeo sobre incubadora cómo funciona digamos hace mucho pero bueno hacemos una renovación disculpen la sociedad de la incubadora porque no la limpie todavía no arranque de nuevo termina hace unos días y la voy a limpiar antes de arrancar nuevamente el tema es así este modelo que yo tengo si bien es casero es comprado no lo hice yo cómo funciona el cerebro de toda la incubadora es este señor que está acá esta plaquetita controla temperatura que es la parte más importante de esto porque en este caso está seteado entre 37 y 38 grados y acá como ven sale este cablecito que termina acá adentro y este sensor no es otra cosa que un termómetro está a la altura de los huevos entonces con ese termómetro cuando la temperatura cae a 37 grados automáticamente se prenden las luces estas tres son luces citas como las de las heladeras ahí salen las tres que dan es la fuente de calor las tres luces prendidas en un ambiente cerrado como es esta caja de telgoport producen calor inmediatamente empieza a elevar la temperatura cuando llega a 38 grados que es el máximo la misma el mismo termómetro manda la señal y una vez más corta entonces qué quiere decir la temperatura siempre está estable entre 37 y 38 grados de manera que es ideal para los huevos para que se mantengan siempre siempre a la misma temperatura ese es uno de los puntos digamos tiene tres patas estos el calor bueno la temperatura la controla este cerebro que está acá que es el alma de la incubadora la otra es la humedad la humedad está proporcionada por agua común y corriente que está en estos este dos tarritos que están acá qué pasa cuando se calienta el ambiente porque esto está cerrado todo el día sólo lo abro a la mañana y a la noche para hacer el movimiento de los huevos al estar cerrado todo el tiempo y con esa temperatura que dijimos el agua se caliente y se empieza a evaporar ese vapor de agua es movido junto con el gran aire caliente que hay adentro por este ventilador que le da la circulación interna al aire de manera que la última pata es esa una es la temperatura otra es la humedad y la otra es el movimiento del aire que nos da este el ventiladorcito que es un cooler de computadora no es otra cosa después bueno obviamente como dije antes se mueven los huevos a la mañana y a la noche para lograr el efecto es lo más parecido posible a estar los huevos debajo de una gallina cuando la gallina está empollando sus huevos hace exactamente eso le da calor con las plumas le da humedad con su cuerpo y ella cada tanto da vuelta a los huevos y los mueve porque se hace esto porque me lo han preguntado también instintivamente la gallina lo sabe yo porque lo he leído por ahí este si se deja el huevo sin mover el embrión el pollito que está creciendo se puede pegar en la cáscara y nacer con deformaciones es por esto que como la gallina sabe esto la naturaleza es así como lo sabe no lo sé pero lo sabe y lo hace entonces una vez más lo que hacemos en este proceso es repetir lo más parecido posible a lo que hace una gallina con sus huevitos bueno hasta acá está la explicación de esto la voy a poner a andar yo tenía que recibir huevos entre hoy y mañana hoy ya no han venido así que esperemos que vengan mañana bueno ahí procederé a la limpieza y ponemos en marcha esta otra incubadora la número está yo le llamo número 2 la número 1 si tiene huevos en este momento está apagado del sensor están pagadas las luces y el sensor ahí está justamente detectó que cae la temperatura y la vuelve a encender bueno así es como funciona esto amigos muy bien hasta luego gracias